Información, el Club del Teatro Peruano invita, sobre todo a los niños, a participar en una nueva temporada de talleres que se inician el próximo domingo 9 de agosto. Habrá canto, baile y teatro que podrá disfrutar no solo los pequeños, sino también toda la familia. Mi nieta no se presta para esas cosas. Tris. No, 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 no. Mi nieta me dice todo el rato de que me inscriba en talleres de teatro y de música, pero ella no entiende. Y yo quiero decirle de que esas cosas no sirven para nada. Ahora que los engreídos del hogar inician sus vacaciones, el Club de Teatro Peruano abre sus puertas al baile, la danza y el desarrollo de nuevas técnicas en el arte escénico. Los talleres se inician el 9 de agosto. Mi abuela no me entiende. Yo quiero ser actriz cuando sea grande. Yo quiero tener 25 años y llegar a Broadway. Con el taller integral, a través del teatro, del canto y del baile, se busca que los niños desarrollen su personalidad, su autoestima y al mismo tiempo también encuentren su talento artístico. Al participar de estas clases de formación integral, los niños podrán descubrir facetas de su personalidad aún desconocidas que les permitirán fortalecer sus talentos y habilidades para el arte. Así es. Iniciamos el 9 de agosto las clases, así que todos están cordialmente invitados y las inscripciones las pueden hacer aquí, en el Club de Teatro Peruano, en Girón, Huancabelica 251, en Lima. Todos los interesados pueden inscribirse hasta este 9 de agosto. Sí, tiene un costo en realidad, un costo al alcance de todos los peruanos, es gracias al apoyo de la Municipalidad de Lima. Los talleres se dictan en el Teatro Segura, ubicado en Girón, Huancabelica 251, Centro Histórico de Lima. Los precios por taller tienen un costo módico. Los esperamos con mucha emoción en el taller integral 2015 Teatro, Canto y Baile. Chao.